¡Hey! Claro que sí, guapo Trunks. Vamos allá ahora. La verdad no sé de qué se trate. A lo mejor tengo algo que ver con Mirra. ¿Sí se llamaba Mirra? No lo sé, Trunks. No lo sé. ¿Un agujero de gusano? ¿Temporal? Cualquiera que esté sorbido, aparece en una dimensión alternativa. Sí, Trunks. Lo entendiste bien. Bombas de tiempo, ok. Sí, es una gran pesadilla. Para eso estamos aquí, Trunks. Somos patrulleros del tiempo. Vamos a proteger el tiempo. Bueno, voy a proteger el tiempo. Tú te quedarás ahí como siempre con la Suprema Kaiosama, haciendo quien sabe qué cosas. Porque sería... Entra en la categoría de MILF, ¿no? Derrota a 15 enemigos. Reduce la salud de Freezer hasta cierto punto. ¿O vamos a usar a Bardock? Ah, no. Vamos a ayudar a Bardock. Año 737. El año que nació Goku. ¡Oh, es Bardock! Modifiqué mis técnicas un poquitín. Y a ver qué tal. Sí, tengo mis propios motivos. ¿Qué es esto? ¿De la mayoría de los más extremos de los coidores? ¿Los vecinos de los colegas? ¿¡No, no, no! ¿¡No, no, no!!! ¿¡Oy, no! ¡Y ya, no, no! ¿Qué? ¿No me voy a conocer nada? Vamos a matarlos a todos ¡Nooo! Parece que al contrario me está resultando más difícil con estas nuevas técnicas ¡HERRICH! ¡HERRICH! ¡¡¡HERRICH! ¡¡¡HERRICH! ¡¡¡ получить la meta piedra del cera del cerape santa con todo de Paula! ¡¡¡ este aparelero foundation! ¡El agua perfecta la meta que no seele trabaja! ¡Más! 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 ¡Riza! ¡Get out of here! ¡I won't ever forgive you! ¡Grabah! ¡Open the upper hat! Why the hell are you attacking us, Frieza? You did what you wanted. We followed all of your orders. And now this? I decided to exterminate the Saiyans. Along with Planet Vegeta. You Saiyans were just being used. Even at Batuu. That's odd. Frieza should have destroyed Planet Vegeta. Let's go, Frieza. Let's go, Frieza. Let's take a look. See what's going on. Try attacking Frieza. Damn you! It seems this will be the last time I gaze upon this planet. I won't forgive you! Never, nah. Touch the volcano. ¿Puedes hacer por qué no? También cambiaré tu futuro. Ya, lo hemos logrado. Se acabó la misión. ¿Qué? ¿Pero qué apachado? ¿Subimos de nivel? ¡Sí! Ahora va a destruir el planeta. Oh, ahí está el agujero de gusano. Se ha exprimido. ¡Soldado salvó! ¡Soldado Doria! Es un maldito. Es un maldito con... Con así, con... Ahí me de maldito. ¡Fireworks! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya llegué. No. ¿Qué pedo con mi capa? Parece que tengo un bulto ahí. Sí, sí lo vi. El agujero de gusano. 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 No lo controlaba directamente. El agujero de gusano. Entonces... Entonces tenemos que correr y seguir el agujero de gusano. Pero... No siento nada de desespero. Demigra no lo controló directamente. Así que no podrías sentir su energía que viene de él. Ok, Trunks. ¿Puedes verlo para mí? ¡Vale! ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo podemos hacer eso? El agujero de gusano. Tienes que leerlos. Ok. ¿Qué periodo de tiempo es esto? ¿Cómo lo debería saber? Te pedí que lo figure. ¡Ja! ¡Hop to it! ¿Echo y cada uno de estos scrolls? ¿Tienes decir... ¡Oh! ¡Ja! O sea que lo podemos hacer algo. Ya era hora. ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Oh, um... ¡Sure! Bueno, hasta aquí está. Dejar like. Y nos vemos en la próxima.